Yo estaba emocionado, o sea, por fin la conocí, la vengo escuchando desde mi infancia y por fin la conocí, pues yo le di el abrazo, me dijo, te quiero y te admiro. Bueno, señor, Christian Nodal compartió en sus redes sociales una probadita de la grabación del video musical La Intención, el tema que grabó con peso pluma. El tema se estrena el próximo día, 25 de enero, donde como ven, Nodal está literalmente enredado en una telaraña desde las alturas, el hombre araña casi ahora, pero bueno, buenas vistas. Peso pluma con Christian Nodal, que son de los dos jóvenes más exitosos de la música regional mexicana. Yo sé, me encanta. Y de verdad yo creo que el que empezó a cambiar todo esto es Christian Nodal y ahora peso pluma se convirtió en un super star. No, es que, bueno, son dos, son totalmente diferentes, Raúl, pero la verdad que los dos han pegado increíblemente y los dos nos encantan y aquí estamos, 25 de enero, ahí lo esperamos. Oye, y todavía la gente está hablando de lo que pasó con Alejandra Guzmán. Ah, no, claro, señores, y es que imagínense, mucho ha llamado la atención que el fin de semana Alejandra Guzmán ha confundido al cantante, a Nodal, con un doble y que en medio del pleno show lo abrazó, le dijo que lo admiraba, le dio besos, abrazos, las imágenes hablan por sí solas. La verdad que se parecen bastante, Elizabeth Curiel encontró a Adán, quien se hace llamar el compa Nodal y nos trae la historia de este muchacho. A ver. Un doble casi idéntico de Christian Nodal está alborotando las calles y no solo Alejandra Guzmán lo confunde. Yo estaba emocionado, o sea, por fin la conocí. La vengo escuchando desde mi infancia y por fin la conocí, pues yo le di el abrazo, me dijo, te quiero y te admiro. Como niño chiquito, a mí me dio tanto nervio poderla abrazar y tenerla, pues yo creo más cerquitas que todo mundo, yo me fui a hacer vivir. La verdad es que es tan parecido al cantante que donde quiera que se para, la gente le pide fotos y creen que se trata del verdadero. Me dicen, oye, te pareces muchísimo. Fui, compré una tejana X y en cuanto me la puse, se abarrotó el negocio. Ahorita es lo que estamos haciendo, dar presentaciones, hacer videos para negocios, convivencia en restaurantes y de repente en la misma convivencia llega el mariachi, nos echamos un palomazo, ¿por qué no? Adán sabe que el canto no es su fuerte, pero que lo compensa con el parecido. Le preguntamos si ya pudo conocer a Cristian y si el cantante sabe de su existencia. No se me ha hecho y como dije la otra vez, tengo tanto que agradecerle. Sí, tengo tanto que agradecerle. Nada, suena chistoso, pero digo, pues él se parece a mí, yo nací primero, pero de verdad tengo mucho que agradecerle. Soy su fan número uno. El problema ahora es que Cristian constantemente está cambiando su look y a Adán se le hace un poco difícil seguirle el paso. Me la puso bien difícil Cristian, no da, ya adelgazó tanto que ya no trae los cachetitos y ahora... Dicen que estás a dieta para hacerte más, ¿no? Ya bajé dos tallas, bueno, ya casi tres. No, yo, ¿cómo bajar los cachetes? Eso sí, sabe alguien que me diga, porque no, pues, digo, ¿cómo? Una operación. Adán confesó que sus tatuajes son pintados, tiene casi el 85% de los que tiene nodal, pero para él todo es más sencillo. Hay algunos, hay algunos que ya no se le notan, por ejemplo, yo ya no me hago una flor que él se pone aquí, ya no nos lo hacemos. Otros los tratamos de desvanecer un tantico, pero pues yo la tengo más fácil, yo agarro una toallita, un poquito de agua micelaria, vámonos, y acabo. ¡Qué divertido, Raúl, y parecerse tanto a un artista del momento! ¿Qué parece lo que... Y que puede además ganar dinero, porque al final, you know... Pero, no sé, siempre se presenta en lugares, pero oye, engañó a todo el mundo, incluyendo a Alejandra Guzmán. Raúl, dice que él estaba ahí, como va él a divertirse y todo, y que cuando por fin la conoce, le dio por entonces la abraza y todo, y que se puso tan nervioso que se fue al baño a hacer pipí. Es que cuando la gente se parece, se parece. Bueno, es que cuando pasa, pasa, ¿qué se puede explicar? A William Levy le parece lo mismo, le parece igual. Sí, sí, los famosos tienen su doble. William Levy, mira, ponme ahí a William Levy. William Levy tiene su triple. Oye, ¿tú sabes qué? Es verdad, mira, igualito. Igualito. Tú eres su doble, tú eres su triple. ¿Cuál es cuál? Es que no sé cuál es cuál. El de la derecha es Raúl, ¿no? ¿Cuál es William Levy? ¿Cuál es William? El de la derecha. ¿El de la derecha? Yo la verdad que no. Sí. No sé. Me cuesta mucho trabajo. Me cuesta mucho trabajo. ¿Tú sabes qué? Ya yo he parado de contestarle las llamadas a Elizabeth Gutiérrez. Porque me llama todos los días pensando que es William Levy. Yo solo creo. Y a principio que tú le decías, por ejemplo. Claro, pensando. Me dice, oye, vamos al juego de béisbol. Le digo, no, Elizabeth, es Raúl de Molina. Ay, perdón. Al rato me dice, oye, los niños quieren ir a... No, 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 no. Qué manera de inventar cosas. El otro día hasta en España me llamó dos veces. No, ya no lo aguanto. No, no. 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 No, 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 no, no.